... Habiendo depositado 6 senadorías, 38 diputados, 32 alcaldes, 47 directores de distrito, 147 vocales y 233 regidores, si no me equivoco. De igual manera, en lo concerniente a las alianzas, hemos también depositado 3 senadorías adicionales, 7 diputaciones, 6 alcaldías, también de igual manera alrededor de 8 directores de distrito y 71 regidores. Ese ha sido todo el completivo que hemos hecho en la noche de hoy. ¿Cuáles son los lugares donde ustedes han reservado? Las provincias que nos hemos reservado en senadorías son el Distrito Nacional, Santiago, Marahona, La Vega, La Altagracia y la provincia, bueno, ahora no recuerdo la otra, y la Romana, están al día. Y en candidaturas de alianza, seguidas en alianza 3, que son Santiago Rodríguez, está también, en ese caso, San Juan de la Maguana, y estaría la provincia de, bueno, ahora no recuerdo cuál es la otra, de Sendé. ¿Y los principales municipios reservados? ¿La alcaldía del distrito? San José de Ocoba, perdón. ¿La alcaldía del distrito será reservada? Está reservada. ¿Cuáles otras? Está reservada, así importante, o sea, grandes plazas del Distrito Nacional principalmente, está también el municipio cabecera de Mayatea y de Sánchez, está también, de igual manera, esas son las principales, porque casi la Santo Domingo Oeste no está reservada, ni Santo Domingo Oeste tampoco está reservada, que son otros de los municipios grandes, tampoco el municipio de San Cristóbal, todo eso va a encuestas, como se ha determinado, por el partido. ¿Cuál Santiago? Santiago va a encuestas. Finalmente, por lo menos de mi parte, ¿esa reserva que ustedes han hecho es propia para ustedes o para las alianzas? Muy buena pregunta. Nosotros estamos conformando la alianza, la coalición más amplia que se ha realizado en la República Dominicana en los últimos años en materia electoral. Cuando dio los últimos años, por no decir nunca vista, alrededor de 22 partidos políticos están en este grupo de candidaturas reservadas y de alianzas. Evidentemente, todavía hay que afinar ciertas cosas, hay algunos elementos que todavía tenemos que materializar, pero nosotros estamos esperando que no menos de 18 partidos formalicemos, o sea que eso es algo nunca visto. En gran medida, las reservas serán utilizadas para los partidos aliados. Pero sin lugar a dudas, hay algunos casos puntuales que también están siendo reservados para dirigentes del partido. Ok, gracias. Muchas gracias.